Como todos saben, hasta estos días estuvo Fernando López como instructor de boxeo, el cual por problemas personales, por un buen tiempo no podrá seguir dando las clases. Y bueno, para no dejar de dictar las mismas, nos contactamos con Matías Mora de San José, actual peleador y entrenador de boxeo, el cual tenemos aquí presente. Un poco era para anunciar su incorporación al gimnasio y bueno, para empezar a planificar la forma de trabajo. Este sábado 7 vamos a estar en el Club Juventud Unida, haciendo una velada con exhibición de boxeo. Van a ser aproximadamente unas 8 peleas, que eso Matías les informará un poquito mejor. Matías pertenece a la Federación Uruguaya Boxeo, tiene una carrera bastante reconocida. Y bueno, vamos a estar aquí en el gimnasio, esperándolos a todos para que se arrimen, para hacer lo que hay a mucha gente que le gusta, que es el tema del boxeo. Por ahora estamos dando de 4 y media a 16.30, a 18.30 de la tarde, por temas de estudio del hombre, que aparte de ser boxeador, profesor, está estudiando, así que se le complica un poco con los horarios. Pero igual, dentro de ese horario los esperamos. Bueno, ahora les paso un poquito con él, para que explique quiénes van a venir a pelear, cómo van a ser un poco el desarrollo de la jornada. Y vamos a estar ahora el sábado en el Club Juventud Unida, a partir de las 19 horas, con velada de boxeo de muy buen nivel. Van a estar compañeros míos de la Selección Uruguaya de boxeo, de Plaza Colonia, van a haber también chiquilines de Sanjo Boxeo, de San José. Vamos a tener también a Marcos, que va a hacer una exhibición también con uno de San José. Y van a estar muy buenas las peleas por el nivel y por cómo se viene dando todo, con esto con el boxeo, que se está promoviendo mucho más y eso. Y tal, están todos invitados. La entrada está a 150 pesos, creo que es, ¿no? 100 pesos. 100 pesos la entrada. Bueno, para que vayan todos, no hay excusas. Sí, no hay excusas. Va a haber cantina y eso, y va a estar lindo, va a estar lindo, para que se junte la gente. Bueno, como decía él, voy a estar dando clases yo acá, estamos de 16.30 a 17.30, 17.30 a 18.30. Por tal, tema de estudio y que tengo que viajar de San José acá, y eso se complica un poco. Y tal, yo le cuento un poco de mí. Estoy formando la Selección Uruguaya de boxeo, como tú sabes, hasta 81 kilos. Y tal, estoy peleando también. Y tal, hice el curso entrenador, soy entrenador de boxeo también. Y tal, más o menos, lo estamos manejando un poco y estamos, que el boxeo también se extienda un poco más en San José. Ahora estamos acá liotándole una mano a él y dando una mano a mí. Y vamos a ver qué surge. Espero que la gente se cope y se sume a esto. De mi parte, y del gimnasio íntegro, porque es todo un equipo que está trabajando en el gimnasio, queremos agradecerle. Y voy nuevamente insistir en la invitación. Como les decíamos, va a ser un bono de colaboración de 100 pesos, para poder solventar un poco los gastos que vienen los boxeadores de fuera de la ciudad. Y hay que darles una mano con eso. Va a haber cantina, que va a estar beneficiándose el propio club. La van a estar trabajando, el chochi la va a estar trabajando. Así que, el chochi y toda la energía ahí que va a poner. Y bueno, los esperamos el sábado.